¿Qué es esto? Un antiguo hechizo ha despertado. Canal 2 te invita a la premiere exclusiva de la película La Leyenda de las Momias de Guanajuato. Ingresá a la página de Facebook de Canal 2 y estate atento a las dinámicas y nos podrás acompañar en una premiere especial este domingo 1 de marzo a las 9 de la mañana en Cinemas Galerías. Viví la magia del cine de animación con Canal 2.